Vamos a hablar de una enfermedad crónica que además se invalida mucho a quien la sufre y que afecta sobre todo a las mujeres. En España, más de 500.000 personas sufren artritis reumatoide, que no es exactamente lo mismo que la artrosis. Vamos a ver qué hay diferencias. Doctor, buenos días. Buenos días. Andas enredando con un montón de aparatos que has traído. Ando enredando aquí con un montón de aparatos que seguro, seguro, seguro que les van a interesar a muchas personas que nos están escuchando que tienen artritis reumatoide, por ejemplo, y que entonces es una enfermedad que afecta a más de 300.000 personas. Hay estudios que dicen que 300, otros que 400 en España. Entonces, es una enfermedad que va deformando las articulaciones, que provoca en los tres primeros años de la enfermedad una baja laboral y que entonces estamos hablando de qué cantidad de vida se puede tener, pero también calidad de vida. Entonces, es importante. Y para esa calidad de vida y para poder hacer nuestra vida diaria, pues yo he traído aquí una serie de aparatillos que ahora os contaré, como por ejemplo, aquí tenéis un calcetín. Y entonces tendré problemas seguramente para ponerme el calcetín. Bueno, pues tenemos aquí artilugios para ver cómo se puede poner el calcetín. Tengo las manos deformadas y entonces al tener las manos deformadas, como estamos viendo en algunas imágenes, pues no puedo abrocharme el botón. Bueno, pues ahora veremos también. Lo enseñaré. O tengo problemas para comer, pues hay cubiertos especiales para poder peinarme. O bien porque tengo problemas de movilidad de las articulaciones y entonces con esto, que es una esponja y que además es un masajeador, pues me estoy dando la... Claro, son artilugios que ayudan a hacer la vida más fácil a todas las personas que tienen problemas de deformidad articular. Pueden ser las personas también con Parkinson, pero sobre todo hoy hablamos de la artritis reumatoide, que como bien decías es distinto de la artrosis, porque la artrosis es una degeneración. La artrosis es que va degenerando poco a poco como consecuencia de que vamos gastando lo que usamos más y además lo usamos de forma incorrecta. Es decir, si tenemos un sobrepeso, ese sobrepeso va a presionar sobre las articulaciones y esas articulaciones se van gastando como se gastan las patas de una silla, de tanto echarla para arriba y para abajo. Bueno, pues por eso no arrastramos los muebles, pues sí que arrastramos nuestras articulaciones y esas articulaciones se van deformando poco a poco. En la artritis, pues pasa un poco como con la farigitis, es una inflamación. Lo que pasa es que es una inflamación que como veremos en las imágenes que nos han preparado, fijaros, vamos a ver primero una articulación normal. Esta es una articulación de la rodilla normal, aquí tenemos el fémur, aquí tenemos la tibia. Fijaros en esta articulación que está perfectamente conservada, es normal. Aquí tenemos la rótula y fijaros el líquido sinovial que está perfectamente. Y ahora vemos la siguiente. Esta es la rodilla normal. Esta es la rodilla normal. Ahora veis la siguiente, cómo va cambiando totalmente como consecuencia de esa inflamación de la artritis reumatoide, que tengo que decir que no se conoce la causa, que creemos que es una enfermedad autoinmune, es decir, que nuestras propias células llegan a un momento en el que no reconocen nuestras células y las atacan, como otras enfermedades de las que hemos hablado. Y vemos entonces la siguiente, que es la de la artritis aquí. Fijaros cómo se ve ya la mella que se ha provocado en la articulación y cómo existe una cosa roja alrededor que es la inflamación y por tanto estamos ante la artritis. ¿Qué es lo que ocurre? Vemos la siguiente y fijaros entonces cómo aparece esa deformidad de las manos como consecuencia de esos nódulos que pueden empezar a aparecer en los nudillos de las manos, que eso ya es un síntoma aplicado además al dolor y a la rigidez matutina para que puedan acudir al médico y que podamos detectarla precozmente. Me parece cuando vemos esas imágenes, Jesús, que son de una mujer joven. Es que se da más en la mujer, pero también se da en el hombre. Es verdad que se da más en la mujer a partir de los 45-50 años, pero también se da en el hombre. Y fijaros que es muy fácil determinarlo si le aparece a ustedes una inflamación en los nudillos y además esa rigidez matutina como consecuencia de que durante la noche no hemos movido nuestro cuerpo, pues aparece esta enfermedad. Siguiente, vamos a ver ahora... Ahí ya estaría dando la cara, ¿no? De alguna manera son síntomas. Claro, ahí es donde puede estar empezando a dar la cara. Fijaros aquí que no se puede ni quitar ni el anillo y fijaros aquí cómo ha aparecido ese nódulo que ahora vemos en la radiografía. Cuando vemos la radiografía vemos cómo están deformándose realmente esas articulaciones que os he dicho. Fijaros en la deformidad de la articulación. Vemos la siguiente. Estas son sencillas pruebas en una radiografía, por lo tanto tampoco estamos hablando de mucho gasto económico. Y fijaros cómo realmente se provoca esa alteración, que si la comparamos con esta otra vemos la diferencia. Es decir, que tampoco hay que ser muy experto para ello. Y bueno, ante todo... ¿Y hay tratamiento, Jesús, para que no duela? Tratamiento curativo, por desgracia, no. Pero sí tratamiento paliativo y por tanto tratamiento para evitar que se desarrolle más. Y luego, lo más importante es que podemos estar ayudándonos de elementos como estos, como he dicho, para peinarte, ¿verdad? O elementos como este para ducharte. Los tienen ustedes en muchísimos sitios, muchísimas ortopedias. Fíjense, yo tengo ahora problema para abrocharme el botón. Vamos a decir, me pongo en la cámara adecuada. Entonces yo con esto, lo que hago es que lo meto por el ojal. Vamos a ver si sale bien. Ahora, estamos en directo, ¿no? Entonces ahora cogemos el botón, se mete el botón por el artilúgico que tenemos aquí. Vamos a ver. Aquí, ¿lo veis? Ya está, está sujeto. Y ahora lo que yo hago es que tiro, simplemente, voy a tirar, voy a tirar, voy a tirar. Y ya está metido. Claro, ya lo has abrochado. Acabo de abrocharlo. Bueno, de todas formas, aunque haya estos objetos, qué complicación. Porque tengo problemas. Tengo problemas para calzarme y entonces con este calzador, fíjense, yo lo que voy a hacer, no sé, colocarlo de esta forma, cojo mi talón hacia atrás, de la media o del calcetín. Lo recojo todo, lo pongo aquí en mi aparatito. Me lo puedo poner yo poco a poco porque me tiemblan las manos. Claro, porque las manos... Claro, porque me tiemblan las manos, pues no, pero lo tengo aquí. El problema es ahí. Y el problema es que me tengo que vestir, que estoy solo, no me pueden ayudar. Entonces ahora esto se levanta. Esto imagínense que es mi pie. Lo voy a hacer en la mano. Y ahora, fijaros lo que va a ocurrir. Se pone el calcetín. Si es que sale todo bien. Ah, claro. Tiras hacia... Y me acabo de poner mi calcetín sin ningún problema. Me lo quiero quitar. Ese calzador lleva una media aquí. Y ahora yo me lo voy a quitar. Tranquilamente. Y si ya me lo he puesto y me quiero calzar, me sirve como calzador, precisamente para que me lo pueda meter en el zapato. Y los cubiertos, como estáis viendo, pues perfectamente preparados. Incluso este, aunque no esté aquí, Uri Geller, lo hacemos nosotros también. No me interesa así. Me interesa más hacerlo de esta forma. Ah, le das la forma que tú quieres. Claro. Porque no puedo mover las manos. Claro. Y entonces, que no lo quiero hacer así, que lo quiero hacer de la otra forma. Pues es flexible, no se rompe y lo puedo poner de acuerdo a la mano que la persona tenga con sus problemas. Yo creo que merece la pena saber hoy que aunque no tenemos medicamentos curativos, pero que sí, medicamentos que su médico y su reumatólogo le va a dar, que además son de nueva generación, además tiene usted todo esto, incluso esta maquinita, que ya veremos otro día, que es para enhebrar las agujas en la persona que tiene problemas. Agujas, que es algo muy complicado. Oye, mensajes, calidad de vida.